Hoy estamos aquí para celebrar los más de 10 años de participación del Consejo de Infancia y Adolescencia de Leganés. Esta experiencia es una experiencia donde los chicos pueden opinar, pueden informarse, pueden debatir y pueden proponer al ayuntamiento aquellas cosas que les interesan y que les gustaría que se modificaran, que se cambiaran o que se adaptaran un poco a sus necesidades. Creo que todas las propuestas que se hacen semanalmente son importantes porque que unos chicos y chicas de 6 a 12 años sean escuchados por los alcaldes, por el ayuntamiento, por el equipo del ayuntamiento creo que es muy importante y todas las propuestas que hacen, a ver, no todas salen, pero muchas de ellas sí que salen adelante y para mí fue una de las cosas más importantes que seamos escuchados por los políticos y tengan nuestro punto de vista. Todos estos años se ha intentado siempre mejorar en todo y participar porque sin el Consejo no podríamos tener ni derecho a opinar, ni a votar, ni que los niños ni la infancia ni la adolescencia tendrían una importancia mayor en el ayuntamiento. Supone el reconocimiento a un trabajo bien hecho de mucha gente y de muchas instituciones. No solamente la ilusión y el esfuerzo que han puesto en el día a día todos los niños y niñas que han formado parte de este Consejo, sino que desde la propia Administración también hay que reconocer el esfuerzo y el apoyo político, así como toda la trama de trabajos y actividades de todos los técnicos municipales que a lo largo de estos 10 años han puesto todo de su parte para que la integración y la participación de la infancia y la adolescencia sea un éxito y sea un compromiso real con la ciudad. A lo largo de la jornada habrá, sobre todo, es una jornada pensada en los chicos y la mayor parte de la jornada serán actividades para chicos hasta las 5 de la tarde y al principio va a haber una presentación donde estará presente el concejal de Asuntos Sociales, el director de programas de Save the Children, que es la entidad que colabora y que tiene conveniado el ayuntamiento para desarrollar el programa de participación en el que se encuadra el Consejo de Infancia. Nosotros trabajamos todo lo que hacemos con los chicos, con los niños, para los niños y por los niños. Para nosotros, Save the Children, efectivamente ha sido un honor y un privilegio poder estar apoyando este proceso en el Consejo de Participación de Ligané. Yo creo que poder decir también que hemos aprendido muchísimo de esta actividad tan larga en el tiempo que se ha realizado con cientos de niños. Llevamos 11 años y siempre ha habido un montón de niños participando y esperemos que durante muchos años también siga habiendo niños que participen y quieran dar su opinión. Nosotros tenemos un derecho, los adultos también, pero nosotros no somos diferentes, somos iguales. A lo largo de todo el día vamos a tener talleres donde se van a poder visualizar las actividades que los niños que componen el Consejo han ido haciendo a lo largo de toda la ciudad. Han puesto sus puntos de vista sobre opciones de mejora, han ido pateando la ciudad, viendo zonas donde había problemas y le han comunicado a las instituciones adecuadas, con lo cual realmente vamos a ver lo que es el trabajo del día a día del propio Consejo. Gracias a todos los municipios que colaboraron con nosotros, que también hay muchos foros de infancia que tienen los ayuntamientos, que gracias a ellos los niños se tienen muy en cuenta.